En el corazón de Jesús encontramos la manifestación más grande de la entrega y del amor de Dios Hacia la humanidad, su corazón traspasado vierte sangre y agua Con ella nos manifiesta toda la misericordia que Dios tiene para con la humanidad Él busca que la humanidad entera vuelva y descanse en el corazón santo de Jesús En este mes de junio entreguemos nuestra vida, nuestras oraciones en el corazón santo de nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el video